Bienvenidos a Molly's Channel. Hoy les traigo una manualidad muy interesante. Amigos y amigas, esta es la manualidad que haremos hoy. Este florero rústico que está muy de moda, pero ¿saben qué? Yo no tengo la plata para comprarlo, así es que decidí hacerlo. Vean, y le puse un toque muy original. Tiene hasta patitas. Y todo esto lo hice aquí en mi hogar y con materiales que tenía en casa. Así es que si tú quieres ver cómo lo hice, quédate a ver hasta el final y comparte el video para que otros también vean cómo lo hice. Te veo en el final. Esta manualidad es de materiales reciclados. Los dos materiales principales son botellas vacías y dos cajas. Una para cortarla en pedazos completamente y utilizar sus partes para fortalecer la otra caja. Utilizaré todas las partes de la caja. Vean, ahí las tengo. Y a la otra solo le voy a cortar las partes de arriba. Le tomé la medida a la botella y decidí darle un alto de 3 pulgadas a la base de mi caja. En todo el cortorno le puse la medida para luego trazar una línea con la misma regla. La intención es que me quede perfecta toda la distancia. Luego ahora le tracé las líneas. Y saben que para este tipo de cortes es mejor usar un cúter. Yo decidí usar el cúter y ayudándome de la regla para poder hacer los cortes. Porque con la tijera a veces es difícil comenzar el corte. Así es que usé un cúter. Y me salió bien definida el corte. Que eso era lo que yo quería. Las partes de la otra caja sirvieron para darle fuerza. Así es que le di la medida. Luego las corté. Todas las partes. Las de los lados más largos y las de los lados más cortos. A todas le hice el mismo procedimiento. Porque la intención es de que la base de esta manualidad quede bien dura y fuerte. Si tú quieres le puedes poner más capas. Yo solamente le puse una. Ya que sobra bastante cartón. Así es que lo que hice fue solamente ponerle una capa a cada lado. ¿Vean ahí? Y ahora lo que hice fue pegárselo con el silicón. Ya ustedes saben que el silicón es el mejor amigo para este tipo de manualidades. También estas partes que venían que eran como para sostener la luz que venía en estas cajitas. Las usé y las puse en la base para así darle fuerza a la base de la caja. Vean. De esta forma. Puse las dos. Luego de que ya estaba con el grosor que yo quería. Lo que hice fue pintarlo con una base blanca. Y mientras se secaba. Decidí ponerle otra parte de cartón en la parte de abajo. Pero por fuera. Cuando ya se secó la primera capa. Le puse otra capa. Y hasta cuando se secó completamente la segunda capa. Entonces le puse esta parte en la parte de afuera de abajo. Y así ya esta cajita quedó como que fuera un pedacito de madera bien fuerte. Los tapones de las botellas los pinté con este colorcito cafecito. Que yo misma preparé con un poco de blanco y café. Cuando ya estaba seco el café. Ahora le di unos pazoncitos con color blanco. Para darle ese estilo rústico que tanto me gusta. Aquí les muestro como preparé el color que usé café y un poquitito de blanco. Y este fue el color que le puse a las tapadritas. Y ahí van a ver como pinté las botellas también. Al estar seca ya la pintura café le pasé pincelazos de pintura blanca a todas las botellas. Y esto es lo que le da ese aspecto rústico a esta manualidad. Vean allí por ejemplo estaba un poco peladita. Así es que le puse un poquito de café. Y así fui formando esta manualidad rústica. A todas las botellas le hice lo mismo. A mí realmente me gustó mucho el resultado. Y espero que a ti también si eres amante de la decoración rústica me dejes un comentario aquí abajito. Ahora le puse un detallito con este hilo rústico color blanco alrededor así de la parte más gruesa. Donde va comenzando la parte más gruesa de la botella. Le di más o menos unas 5 vueltas. Y créanme lo que cada vez que le iba dando las vueltecitas me iba gustando más como iba quedando. Tú le puedes poner más si quieres pero a mí me gustó mucho con 5. Ahora en la parte de arriba le voy a poner esta cinta rústica doblada. Para tapar la parte de la boquilla de la botella. Ahora le voy a poner un toquecito así amorosito a esta manualidad con estos corazoncitos. Pero los voy a pintar de café. Y mientras estos corazoncitos se secan voy a darle unos pincelacitos cafés a mi cajita. Y en las orillas le voy a dar bien así para que se vea el toque rústico que es mi debilidad. Decidí finalmente ponerle un poco de este gris que tengo. Como para darle un matiz. Y darle en las partes donde a veces uno se le van pincelazos gruesos. Así lo difumina. En realidad quedó excelente. Cuando tú lo miras en vivo se ve ese color. Ese juego de colores allí. Fantástico. Me gustó mucho como quedó mi base con sus patitas. Y ya luego en la parte de arriba para taparle la parte de arriba. Usé esa cinta negra que ya tenía por ahí. También es reciclada. Ahora voy a pegar estas tapadritas con un poco de E6000 y pegamento caliente en cada esquina de la cajita. Bien amigos, el hilo rústico no podía faltar. Una liliecita alrededor. Veamos el contraste entre lo negro y el hilo rústico. Me gustó mucho ese detalle. Como estamos en el tiempo de primavera, quise usar el color verde, pero también con un toquecito de un colorcito más fuerte. Así que usé estas espiguitas que me costaron un dólar en el dólar tri. Ahora le puse el corazoncito y luego voy a utilizar unas ramas que me sobraron de unas manualidades que hice en Navidad. Si ya viste esos videos, vas a reconocer esto. Bien, lo que estoy haciendo ahora es poniéndole unas líneas a mi cajita. Lo hice al cálculo. Más o menos tres líneas hice. Bien, ahora con un Sharp P Marked le tracé las líneas que había marcado y en el medio le fui pasando otras líneas para formar como pequeños ladrillitos. Y esto le dio un toque tan hermoso a esta manualidad que me quedé fascinada. Este es el resultado. Y ahora ponerle los floreros. Y miren a la polizonte allá atrás. Espero que te haya gustado mucho esta manualidad rústica y original. Y si te gustó, déjame tu like. ¿Te quedaste hasta el final? Estoy muy agradecida contigo. Sabes, este proyecto me fascina cómo quedó. Y lo que más me gusta fueron las patitas. Quedó muy original. Quedó hermoso. Así es que si te gustó, espero ver muchos deditos arriba porque eso me motiva a seguir creando material. También que compartas estos videos y le cuentes a tus amigos que aquí tenemos un canal donde estamos aprovechando todo lo que tenemos en casa para poner la misma hermosa. Así es que espero que también me dejes un comentario contándome qué fue lo que más te gustó de este proyecto. Si eres nuevo, te doy esa cordial bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y que no olvides seguir viendo los videos hasta el final porque siempre te doy un mensajito de lo que viene. Pronto viene otro video muy interesante acerca de reciclaje. Ya están los clips ahí. Solo me hace falta editarlo. Así que si quieres verlos, déjame esos comentarios porque así me apuro a terminarlos. Muchas gracias por haber estado aquí. Y les deseo muchas bendiciones. Hasta el próximo video, mis queridos. Bye, bye. Bye.